Dar persistencia a la obra de Vilma Espín Guiloá va más allá de este 7 de abril aniversario de su natalicio en 1930 en Santiago. La muchacha de andar elegante, bailarina, universitaria, protagonista de la lucha clandestina, guerrillera de la sierra, líder para aunar voluntades femeninas en la Federación de Mujeres Cubanas y en diversos espacios del gobierno revolucionario, esta mujer enriquece ya la historiografía de Cuba. De su impronta a la mujer cubana refiere una de sus seguidoras. En todo lo que fue mi crecimiento personal, en mi formación como cuadro, en mi formación desde sembrar en mí esa identidad por la Federación de Mujeres Cubanas viene desde ese legado de Vilma, desde esa propia sensibilidad por la mujer, por la familia, por los niños. El bregar por el país desarrolló la capacidad de distinguir prioridades en cada provincia. Ella aportó ese propio desarrollo de la mujer, ya que Jiguaní requería de un empoderamiento, de esa fuerza de empleo para las mujeres, de sacarlas del hogar, donde en Jiguaní fue creciendo esa fuerza de revolución, desde los propios talleres de cortocostura, que desde un inicio de la revolución Vilma aportó para que la mujer se capacitara, para que la mujer lograra un empleo. Las mujeres con las brigadas de la FMC ANAT, las mujeres empalilladoras con la fábrica de tabaco. La búsqueda de vías en la atención a problemáticas de la comunidad y dar vitalidad a la organización siempre le ocupó. En todo el país, en todos los municipios, se crearon las casas de orientación a la mujer y la familia. Tras esa idea, Vilma fue dirigiendo acciones con la preparación de grupos de familia para lograr todo lo que fue los cursos de adiestramiento, los programas de adiestramiento de la mujer, para prepararla en diversos disciplinas, para que la mujer obtuviera con empleo, para capacitarla. Las propuestas, antecedentes a leyes y el actual Código de las Familias tienen energías y pensamiento de la presidenta de la FMC. Diría que Vilma fue una previsora desde su sensibilidad humana. Ya desde 1975, donde Vilma empieza a incidir en uno de los principales códigos legales, donde habla de la lucha contra el maltrato contra la mujer, la lucha contra la violencia, la lucha contra la discriminación, que hoy se materializa con ese Código de la Familia, pero además se materializa también en el programa del adelanto de la mujer. Recuperar la memoria histórica femenina también fue prioridad. En un encuentro donde hablábamos de la investigación histórica que se habló de Rosa la Vallamesa, es como que abrió el espectro de Vilma desde su visión, desde ese legado histórico de la mujer. Y ahí entonces surge el proyecto de que Vilma se preocupara porque existiera un lugar para reconocer esa memoria histórica de esa mambiza que fue Rosa la Vallamesa. Ahora, cuando más se exige cultivar el camino de la virtud, abrazar vida y obra de Vilma es garantía. No fue más que una visionaria, una mujer apasionada, una mujer que de las cuales nos abrió las puertas. Y nosotros tenemos deudas con Vilma desde ese reto porque es como que abrió las puertas a la mujer desde ese legado que sacó a la mujer del rincón oscuro y tranquilo del hogar. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.